La consulta sobre la puesta en marcha de la termoeléctrica en Huexca, ubicada cerca de Cuautla, se llevará a cabo el próximo 23 y 24 de febrero en todo el estado de Morelos, en 15 municipios de Puebla y 9 de Tlaxcala por donde pasa el gasoducto. Según el proyecto del gobierno, la puesta en marcha de este proyecto representaría para la Comisión Federal de Electricidad un ahorro anual de 3.600 millones de pesos por traslado de energía para abastecer a Morelos, en el caso de que se apruebe, de que si empiece a operar la termoeléctrica, va a ser a partir de un certificado de la UNESCO, de la ONU, para que quede claro de que no hay contaminación del agua, apuntó Andrés Manuel López Obrador. El 22 de septiembre de 2017 terminó de construirse la planta termoeléctrica denominada, Proyecto Integral Morelos, en Huexca, una comunidad de 1.100 habitantes cercana a Yecapixtla. Esta planta ocuparía las aguas residuales de la planta de tratamiento de Cuautla, Morelos para generar electricidad, que son transportadas por un acueducto de 13,2 kilómetros de longitud y suministra 245 litros por segundo. La planta termoeléctrica cuenta con dos turbinas, una a gas y la otra a vapor. El gas llega por el ducto de 170 kilómetros que viene desde Tlaxcala y termina junto a la planta de Huexca. Ahí, por medio de combustión a gran escala, se evapora el agua contenida en los tanques. El vapor sale a presión y empuja una serie de turbinas que generan la electricidad. Una vez terminado el proceso, el agua que no se evapora es óptima para uso agrícola y vuelve al cauce del río Cuautla. Una de las preocupaciones es la contaminación del agua, pues las comunidades vecinas viven del cultivo de hortalizas, fruta y ganadería, aquí lo que falta es información. No sabemos cómo que va a generar, si va a haber alguna contaminación, algún beneficio, apuntó Gustavo Aldana, habitante de Huexca, si la mazorca crecía así va a quedar bien chiquita y las siembras de sorgo ya no van a dar porque están cerquita, por el vapor, indicó Francisco Pérez, habitante de Huexca, dicen que no perjudica, que van a regresar la misma agua. A mí me gustaría que fuera a nivel pueblo, asambleas para que den bien la información en estos 15 días, destacó Abel Castro, ayudante de gobierno de Huexca, Morelos. El gobierno estatal asegura apoyar el proyecto siempre que no genere daños al ambiente, ni a la población, si la planta si genera afectaciones al medio ambiente o al agua, seremos los principales en oponernos como gobierno del estado, pero si las preocupaciones tal y como las ha aclarado el gobierno federal se confirman, creo que será un proyecto benéfico para el estado de Morelos, apuntó Pablo Ojeda, secretario de gobierno de estado de Morelos. Con información de Elizabeth Mavill, LLH.